Así, enrumbamos a Buenavista, nuestro punto de inicio hacia esta ruta épica. Acá, al encuentro con el campeón de campeones, Alejandro Paz. Hola gente, estamos acá en Santo Domingo Los Olleros. Hemos llegado acá arriba. Hemos traído dos mujeres a ganar la bajada. Estrenándose ellas también por primera vez en esta bajada. Hemos traído el verdadero. Hemos traído el verdadero. Hemos traído el verdadero hermano del alma. Caza, caza. Caza, me caza. Chacap. Caza, mis hermanos. Acá compartiendo. Acá en Olleros estamos con toda la gente. Ya reunidos, ahorita partimos. Y nada, disfrutar. Un saludo para Encuentro Sobre Ruedas. Caramba, y ahora estamos con una dama ciclista. Y las alturas, mira lo que nos venimos a encontrar por las alturas. Que increíble, increíble. Son Santo Domingo Los Olleros. ¿Qué te han contado? ¿Habías hecho este? La primera vez que voy a hacer la ruta, pero súper emocionada. Somos un grupito de gente y vamos a seguir alejando. Chafafarle. Chafafarle. Chafarle. Pequeño comentario. Encuentro Sobre Ruedas. Encuentro Sobre Ruedas. Subiendo. Condor. En el 10 de Lima vemos Condor. ¿Qué tal deporte hacemos, no mi hermano? Tú sabes, José. Agárrate, agárrate. Estamos en Buenavista. Vamos a empezar Santo Domingo Los Olleros. Y ahora nos acaban de prestar una bicicleta. Una Yeti SB66. Para probarla. Vamos a testearla. Vamos a ver cómo va esta bicicleta acá en la montaña. Debe ser maravillosa. No, no. No, no, no. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te gusta? 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 Están encerrados, ¿no? Están encerrados, ¿no? Estamos yendo nuestra velocidad Están encerrados Están encerrados Ya ¿Vean? Red Están encerrados Están encerrados ¡Suscríbete! ¡Ja! 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 ¡Buena, Chato! ¡Bienvenido a Santo Domingo Los Olleros! Una vez más, gracias por permitirnos estar acá.